Felicitaciones Damián, contame cómo fue la carrera. Fue una carrera fácil, me largo un poquito mal, busqué por uno, pero después se puso a correr bien el caballo. Bueno, la única en el día, ¿corriste? No, corrí tres, no quise correr más porque venía de tres golpes en la semana. Estaba medio dolorido y me había guardado para este caballo y por suerte se me dio. Bueno, ¿a quién se la va a dedicar? A mi hijo, que el día de ayer cumplió un mes y a todos los dueños del caballo por confiar en mi hijo. Gracias.